Ya se derramó mucha sangre y culpamos directamente al señor Olegario Luis Benítez de la división que está generando en el pueblo. Ya estamos cansados de tanta situación. En este momento están aparatados en el municipio y nos están agrediendo. Nosotros lo que vamos a ver ahorita, que el pueblo decida qué es lo que se va a hacer porque no vamos a quedar con las manos cruzadas que ya nos dieron mucha gente. Este señor ha venido a dividir al pueblo. El pueblo está ahorita hundido con la situación que este señor está generando aquí en la población. ¿Tentarán rescatar el palacio municipal? Vamos a tratar de rescatar el palacio municipal porque nos pertenece al pueblo, no es de una familia. Y también solicito a nuestro gobernador, el maestro Alejandro, que por favor ponga los ojos en Jalpan. Sus achichincles no están haciendo su trabajo. Sus ayudantes no están haciendo el trabajo. Lo único que están haciendo es confrontar. Dicen, estoy contigo, te apoyamos Mariano, y al rato cuando veo ya están con el otro señor. Ciertamente que tienen su trabajo, pero lo que hemos visto es que en lugar de ayudar la Secretaría General de Gobierno, algunas personas, no todos, pero algunas personas están trabajando de manera impune. Por eso yo solicito a nuestro señor gobernador del estado, maestro Alejandro Murat, por favor, Jalpan está ardiendo. Jalpan ya no soporta más la situación. Jalpan está haciendo, algunas personas están siendo masacradas, hoy fueron masacrados dos con machete y otro con arma de fuego. Señor Murat, le pido por favor de la manera más encarecida como un ciudadano del pueblo, que ya ponga fin a esta situación porque no podemos seguir así. Sé que usted va a ver este video y quiero que vea a la gente que está. Lástima que la prensa llegó un poco tarde, pero hubieran visto los heridos que se llevaron hace rato los carros particulares. ¿Cuántas personas heridas? Disculpe, hay hasta un momento. Tenemos seis personas heridas, dos personas de gravedad que ya están ahorita en el hospital. Fueron heridas con machete y con arma de fuego. Tenemos cuatro heridos de menor que solamente son tirados en la cabeza, pero que están ahorita un poco desmayados. ¿Cuál es su nombre nuevamente? Mariano Martínez Mendoza, presidente municipal, legalmente reconocido hasta este día por la autoridad. ¡Dice hola de amigos!